9.17. Hemos seguido lo que ha venido ocurriendo en Nicaragua desde hace varios días en contra de la Iglesia Católica por parte de las fuerzas de seguridad. Estuvo sitiado el obispo de Matagalpa durante varios días y le informaba yo al principio del programa que finalmente entraron en la casa episcopal de Matagalpa la policía, las fuerzas de seguridad nicaragüenses. Vamos a hablar sobre lo que está sucediendo con Rafael Bermúdez, sacerdote nicaragüense, quien se encuentra exiliado en California, en Estados Unidos. Padre, gracias por tomar la llamada. Muy buen día. Buenos días, hermano. Bendiciones. Gracias por tomarnos en cuenta y sumarse a nuestro dolor y sufrimiento. Cuéntenos qué es lo que se sabe de los últimos acontecimientos en Matagalpa. Bueno, hoy aproximadamente dos de la mañana hora de Nicaragua, una de la mañana aproximadamente mía. Se sentía tan asfixiada la dinastía Ortega Murillo, porque ya no es una dictadura, sino que es una familia. Entonces la dinastía Ortega Murillo se sentía tan asfixiada porque cuando ellos no alcanzan su objetivo, ellos se desesperan y entran en violencia iracunda totalmente. Entonces han violentado las puertas, han entrado y han tomado a un señor después de tenerlo casa por cárcel 15 días. Hay una versión, pero no la tenemos todavía confirmada, que posiblemente este en Managua ha llegado a las seis de la mañana. Lo han llevado, no es que ha llegado él, lo han llevado a Managua. Se lo llevaron detenido al obispo Rolando Álvarez. Así es, así es, lo han tomado, lo han muestrado y se lo han llevado para el Chipote, parece. No está confirmado el lugar, pero según miraron llegar muchas patrullas, entonces parece que lo han llevado al Chipote, que es el centro de Managua de investigación y tortura. Así que estamos a espera de confirmar esa última información, el lugar de destino final. ¿Qué es lo que le molesta tanto al régimen de la Iglesia Católica? Bueno, lo que le molesta a la dinastía, te lo voy a decir en dos áreas. Primeramente, ellos quieren aparecer siempre como las personas bondadosas y las que tienen la razón en todo. Entonces, si tú haces un bien, eso es malo y la Iglesia no va a dejar de cumplir lo que Dios mandó, que son las obras de misericordia. Dar de comer al hambriento, levantar la voz por el que está en el hospital, en la cárcel o que ha muerto. Y la gente, lógicamente, nos busca o nos ha buscado y nos seguirá buscando. Para un consuelo, para una compañía, para una palabra. Entonces, ellos quieren aparecer, para ponerte un ejemplo, agarrar a unas mojitas de Madre Teresa de Calcuta, que esas no se metían, como dicen, ni opinaban, porque todas extranjeras, pero como atendían a los ancianitos, a los minusválidos, a los niños abandonados, y ellos quieren aparecer como todo lo que hacen, deben ser ellos. Entonces, las tomaron y las deportaron. Para que me entiendan mejor, en un sentido figurado, vamos a suponer que tú tienes una vaca, te la quitan ellos, y después, ellos te venden la leche, y cuando tú la vas a comprar la leche, tienes que decir, gracias al comandante Daniel y a la compañera Rosario, que están vendiéndome esta lechita para alimentarme. Esa es, en ese sentido te lo presento. Digamos que, para regímenes populistas, autoritarios, como el que hay en Nicaragua, la iglesia la sienten como una competidora. Eso, por un lado, en la parte social, porque ellos son populistas, así que no te asustes de, cuando miras todos los gobiernos del resto de Latinoamérica regalando una gallinita, una mochila, algo, cuadernos, no te asustes, o una beca, regalando el metro, que se volvió público para las personas mayores, cosas así, no te asustes, que esa es una manera de ganarse a la gente más pobre materialmente. Y el otro problema que ellos tienen es que la única voz que debe de escucharse es la de ellos, y por lo tanto ellos aplican, ellos aplican aquel concepto de la tentación de Jesús en el desierto, la tercera tentación cuando el diablo le mostró los reinos, le dice, si tú te postras ante niña, adoras, todos esos reinos serán tuyos. Lo que pasa es que ellos no tienen nada que ofrecer, lo que ofrecen es hambre, miseria, muerte, persecución, cárcel, destrucción, confiscación, todo es lo que ofrecen. Entonces, a la iglesia, ¿qué es lo que le ofrecen? La iglesia supuestamente pueda reunirse para orar, para celebrar la eucaristía, para sacar una procesión, y si es posible, con la bandera de ellos, con los colores de ellos, y con las consignas de ellos, y las alabanzas de ellos. Y entonces, como la iglesia no cede en eso, pues ahí están cargando totalmente en contra de nosotros. Padre, cuéntame su propia historia, ¿por qué tuvo usted que salir de Nicaragua? Bueno, parte como ya lo manifestaba, cuando comencé mi servicio ministerial, allá por el año 96, solamente comencé con las mojitas de Madre Teresa, pero la situación se me tornó difícil cuando el obispo me hizo vicario de una zona que se llama Carazo, entonces yo representaba al obispo, y esta gente le gusta comprar a las personas, entonces me llegaban a ofrecer regalías, dinero, que si tenía algún proyecto, pero como yo los conocía por experiencias familiares, ¿cómo son? Porque mi familia sufrió en los ochenta, en manos de ellos. Yo ya venía, como decimos, de mi país, curado. Entonces yo les dije no, y siempre les dije no. Ese es un delito para ellos que te niegue a recibirles su aparente bondad, su apariencia de bondad. Entonces yo nunca he callado, siempre he sido en ese sentido muy claro en decir las cosas. Cuando se da el 2018, la gente me busca, yo no puedo quedarme indiferente, me tocó ir a recoger muertos, ir a recoger heridos, llevarlo al hospital privado porque nos atendían gratis. Al hospital público no los llevaban porque los dejaban morir o los mataban. Es la realidad. Entonces, acompañar a algunas familias a buscar cómo sacar de la cárcel a algunos chavalos porque todavía en ese momento había una apariencia de respeto. Entonces, todo esto, y donde yo en las homilías también decía, ¿cuándo van a entender que entre más familias lastimen, menos queridos van a ser menos afectados, van a ser más enemigos van a tener? Entonces, eso subió la escala cuando el país se paralizó con los tranques que le llamamos. Entonces, ahí todavía subió más el volumen conmigo. ¿Qué pasó? Yo tenía una parroquia que tenía comunidades rurales y también urbanas. Cuando yo salía a las comunidades, me estaban bloqueando en el día de tres a cuatro veces los motorizados paramilitares y me encañonaban. Así de esta manera viví, viví de esta forma en tres ocasiones golpizas. Golpizas, oiga bien. Y en la última pensé que me iban a matar porque fue en una zona de la ciudad donde hasta me lastimaron la boca, me metieron el cañón de la pistola. Yo dije, bueno, solo andaba mi conductor en ese momento conmigo. Yo dije, pobrecito, hasta él va de viajar porque te digo, no van a dejar. Pero sobrevivimos. Hasta que vino la advertencia me dijeron, cárcel o exilio. Mi madre en ese momento, que no sabía por boca mía nada, me llamó y me dijo, hijo, quiero hablar contigo. La gente le fue a decir lo que medio sabían y me dijo, te amo y te quiero, pero te quiero advertir tres cosas. Uno, si no te montan un asalto y van a decir que te opusiste y el ladrón te disparó, es primera opción. Segunda, te pueden accidentar si vas a quedar parapléjico. O tercero, te van a fabricar como fabrican los casos con supuestos testigos, ya sea de pedofilia, ya sea de un abuso a alguna joven o quien sea, o lo que sea. No tuvo de otra, digamos. Entonces, cuando tantas cosas que yo venía viviendo, vivía una persecución telefónica, vivía en la calle, golpiza, ofensas inmorales, y ya no tenía espacio para nada. Llegaban a hostigarme a la iglesia. Entonces, viene la advertencia de mi madre, después me ponen la condición ya ellos, cárcel o te callas o cárcel, dejas de ayudar a la gente o te vas. Cuando escuché a mi madre, tuve que buscar cómo salir del país y es lo que he hecho. Y realmente fue la voz de Dios, porque he hecho más ahora desde afuera que si hubiera estado allá adentro. Padre Bermúdez, se me termina el tiempo, pero le agradezco mucho este testimonio y créame que vamos a seguir pendientes de lo que está ocurriendo en su país. Si usted nos permite, estoy seguro que volveremos a platicar. Con todo gusto, estamos para servirle y ayudar a mi pueblo. Y gracias por difundir también el sufrimiento y que sirva de ejemplo a México, porque yo no creo mucho en el Señor que está con ustedes. Bueno, ahí perdón por mi opinión extra. Gracias. Padre, gracias. Bueno, pues ahí tiene usted la opinión de Rafael Bermúdez, sacerdote nicaragüense, quien está exiliado en California, en los Estados Unidos, hablando con nosotros justo cuando no se sabe qué suerte ha corrido el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, en cuya casa entró la policía nicaragüense esta madrugada. Y pues, nos dice el padre, quizás se lo llevaron a la cárcel del Chipote, pero todavía no hay mucha claridad al respecto. Vamos a seguir buscando información. Gracias.